¿Dónde lo tenés? 45 Está impecable 45, Bebote Impecable Y más, ponémelo al virus ¿Qué consejos le das a los putitos que están mirando para llegar a tu edad así? Hagan todo mal hasta los 30 y después cuídense 10, 15 años Perfecto Hay que equivocarse para aprender Escuchá, aléjense de tres cosas El veganismo La sensibilidad Y las drogas En ese orden El veganismo El veganismo es muy malo ¿Dónde está? ¿No? ¿No? ¿No?